La policía capturó en el corregimiento de Barragán, zona montañosa de Tuluá, a un hombre que transportaba un alijo de marihuana en un vehículo que figuraba como hurtado en la ciudad de Cali. En el procedimiento de los uniformados fueron incautados 251 kilos de marihuana prensada que estaban camuflados en una camioneta de placas HWR679 que figuraba como hurtada en la ciudad de Cali. En la acción de las autoridades fue capturado un hombre identificado como Diego Armando Zambrano Rodríguez, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía.